dividir empezamos colocando el número el que dice entre aquí como este primer número es menor que el de adentro no alcanza así que juntamos acá con el otro 11 ya no es menor ahora sí 7 por cuánto me acerco a 11 pero sin pasarme 7 por 2 se pasa así que por 1 que sale 7 y va debajo para restar la resta sería 4 como ya se restó baja el otro para 47 por cuánto para 40 por 6 se pasa así que por 5 la resta sería 5 y como ya no hay número que baje y termina es exacta no porque si acá al final hubiera sido 0 ahí sí sería exacta ahora el residuo es justo ese último número 5 cociente es el número que hemos encontrado dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre lo que hemos dividido listo